Hello belleza, yo soy Melanie y te doy la bienvenida a un nuevo video Bellezas, bienvenidas a un nuevo vlog El día de hoy nos vamos, me ven así toda vestidita como summer, como verano, como piscina, como playa Porque nos vamos a un parque acuático, que emoción Vamos obviamente Edison, Alice y la familia de Edison, que sí sus primos, su hermana y así Ocho y media de la mañana y el parque lo abren a las diez y media Pero nos queda a una hora y aparte queremos llegar súper temprano para agarrar buenos puestos Porque aquel sol en Arizona y el color está una cosa de locos impresionante Entonces queremos como que agarrar buenas sillas, buenas mesas y así Sinceramente no sé cómo es el parque porque nunca he ido Estoy súper emocionada de grabarles hoy, de ver a Alice, de la piscina y así Y ver si hay como parquecitos así como para bebés y eso Y nada, me voy a llevar la GoPro para mostrarles cuando me subo a los toboganes y así Aunque debo admitir que soy un poco miedosa Pero, este, igual me la voy a llevar Entonces, ¡ay, qué emoción! Ahorita lo que voy a hacer es que voy a montar unas arepas Porque pues queremos irnos con miedo Lo bueno es que tengo masa de harina lista Este, queremos irnos comidos Y obviamente en esos parques, ya va, los voy a poner ahí En esos parques tú no puedes como llevarte que si comida acaba y así ni nada Por lo que le pregunté a Jason Fue que me dijo que solo podemos llevar como una botellita de agua por persona y ya Entonces, bueno, nos tocará comer allá y todo eso Ya les mostraré también Así que lo más rápido voy a montar las arepas aquí Que esto es un tosi arepa Las voy a hacer así como súper chiquitas y súper más rápido Porque de verdad, tengo flojera de cocinar Les cuento que ya llevamos rato en vía Ya nos quedan ocho minutos por llegar Yo estaba comiendo que... Bueno, les haré para que les mostre ahorita Y Alice estaba un poquito intensa Lo que quería era, no sé, comer Pero bueno, quería pero no quería Y no le traje comida Porque supuestamente, como les dije Si dejan pasar comida, no dejan pasar No sé, ya veré Para la próxima Y nada, ya nos queda siete minutos Y de la casa nos queda a cuarenta y cinco Entonces, bueno, ya cuando lleguemos Les muestro el parque a ver qué tal Ya acabamos de llegar Y... Son las diez y veinte y veintidós Y el parque lo abren a las diez y media Y esto ya está full de carros Full de gente ¡Hola! ¿A dónde vinimos? Para el parque de cuatro ¿Te vas a lanzar? En la amarilla me voy a lanzar En la amarilla te vas a lanzar Sí, con el azul Con el azul Acabamos de llegar Nos estamos bajando Arreglando a la niña y todo eso De aquí se ve el parque Miren, o sea, vas entrando Y se ven todos los toboganes Súper grandes Me da demasiado miedo Tengo demasiado tiempo Que no me... No me monté en un tobogán Pero bueno, nosotros pensamos Que no iba a haber tanta gente Pero... Sí, hay muchísima Como pudieron ver Ya entramos Ya entramos Y estamos buscando Como el área de los niños Porque nos queremos poner ahí Encontrar como una mesa Con las sillas Y que esté bien, bien tapado Y ya luego nosotros Como que nos movemos Hacia donde están los toboganes Y eso Sente Me voy a lanzar Con Isabela En el grande En el grande ¿En cuál es? Pero nos lanzamos juntas Aquí Aquí, ya va, ya va ¿Tú dónde vas? Ay, ya va Se lo cogió ¡Para eso te vas a... No te vas a... No te vas a... No te vas a... Y no nos golpeamos ¡Ay! Y yo... Tragué agua Miren Vamos para aquí Miren Tragué agua Dios mío, se ve inofensivo Atrayendo Aquí estoy con Elisito Sentadito Lo bueno es que está haciendo calor pero no lo sientes de verdad Porque está todo el tiempo mojado Y así, y hay bastante sombra Vamos a ese, vamos a ese Miren, nos vamos a lanzar ahorita en otro Que en realidad Ay no Que en realidad es para niños Pero ya les voy a mostrar O sea, si está heavy Este es el que les digo que nos vamos a lanzar Kimberly está asustada Isabela, ¿te vas a lanzar? ¿No? Miren, yo sí quiero lanzarme Pero Dios mío Y hay puros niñitos en este Saluda, Elisita, saluda En esta parte Puedes ver la estatura A ver si los niños pueden meterse Mira, a Isabela Si puedes, si puedes meterte Lo quieres Aquí está el padre de la criatura ¿Ah? Sí, creo que sí Que está con Y con Isabela ahora Con Alice Porque ellos se lanzaron ahorita Este, de los toboganes Y yo estaba con Kimberly, Isabela Este, en la parte de los niños Y así Pero estamos aquí un ratito Porque Kimberly Y eso fue a comprarle unos zapaticos como estos No sé si los ven a la niña y eso Porque de verdad necesitas a juro Unos zapatos O cholitas o algo Porque el piso quema demasiado Ahora el padre Y los tíos de la criatura Se quedaron con Alice Y yo me voy a lanzar ahorita Con Kimberly En unos toboganes Que ellos ya se lanzaron Pero voy a dejar la cámara Porque creo que no podemos Llevar la cámara Entonces ahorita les cuento Acabo de ver Les cuento que ya Hace ratito Kimberly y yo nos bajamos del Espero que me estén pensando bien Del tobogán este Que es como una poceta De verdad yo estaba demasiado nerviosa Porque a mí me da mucho miedo Como las alturas y todo eso Pero estuvo súper divertido Ahorita estamos haciendo las cilas Para montarnos en este Que es como un laguito Como un rito Que tú vas así sentada Y así Pero no lo han abierto Estamos esperando Y el sol está Candela Miren aquí voy con Alice Ay no Porque para montarnos Fue un show horrible Eso lo juro Isabela se caía Yo no me podía montar Con Alice Pero bueno Aquí vamos Súper tranquilitas En el billito Ay no, de verdad que yo me he reído demasiado No se imaginan Aquí estoy con Alice que ya la arreglé mejor Porque estaba como mirando hacia Como que se hace afuera Y le quité el salvavidas porque la estaba apretando muchísimo Entonces Nada, aquí va súper relajada Acabas No les he vloggeado más Porque estábamos comiendo Pedimos unas hamburguesas que de verdad no les grabé nada Porque estaba con la niña Alice todavía estaba despierta, ahorita está dormida Ahorita estoy buscando mi teléfono que no lo encuentro Alice como pueden ver Miren ya se durmió Entonces bueno voy a ir ahorita A lanzarme los toboganes Y listo pero voy a dejar la cámara porque no me los puedo llevar Belleza, se les cuento que ya son como las seis y media más o menos El sol como pueden ver está a todo, todo lo que da Y bueno sinceramente no les he grabado Mucho Ya casi nos vamos Ya que aquí estoy en contra de luz Así Ya casi nos vamos Este El parque lo cierran a las siete y media Mentira A las siete creo O sea ya de estar por cerrar Ya mucha gente se ha ido La hemos pasado demasiado bien Pero no les he grabado realmente casi nada Porque primero he estado con Alice Edison también Entonces nos turnábamos De que él se iba con los primos Yo me he quedado con Alice Que sí en la piscinita de bebés y tal Que es donde estamos ahorita No es donde llegamos Porque donde llegamos Era como la piscina de olas Pero estaba empezando como el sol A caer súper mega fuerte Entonces nos vinimos para acá Que está más tapadito y tal Y bueno aquí estuve con Alice Luego Edison venía Venían los primos Nos íbamos Este Kimberly Que es mi cuñada Hola Que es mi cuñada Y yo Y así Entonces nos lanzamos Y así estamos Y sinceramente No tenía mucha chance De Detener la cámara Aparte cuando te lanzas En En los toboganes No puedes ir con nada Porque tienes que ir agarrada Entonces bueno Como pueden ver Estoy demasiado quemada Estoy un poquito ronca Porque Pegué unos gritos horribles O sea yo Para los que no saben Le tengo Pavor Fobia Pánico De todo A las alturas Y como a las cosas así Como toboganes y tal Entonces bueno En uno les admito que Lloré De verdad Que es en el último Que me lancé Lloré horrible Porque Era muy fuerte Y dije que Más nunca me lanzaba ese Pero bueno Y bueno Para mostrarles un poquito El parque En esta área de acá Es como para que compres Comida Refrescos y así Por ejemplo Aquí donde les acabo de mostrar Tú puedes comprar Un vaso Que ahorita se los voy a mostrar Es grande No sé cuántos litros traes Pero es grande Entonces el vaso Te cuesta 20 dólares Y tú lo puedes Como que llenar De refresco Todas las veces Que tú quieras Entonces siento que Vale bastante la pena Al principio yo les dije Que no podíamos Traer nada Pero sinceramente Creemos que sí Porque muchísima gente Veíamos a bastante gente Con cabas Con comida Y así Refrescos y tal Entonces bueno Igual es un vaso Que nos queda Y la próxima vez Que vengamos Podemos traerlo Y volverlo a llegar De refresco Y así También te ponen hielo Para mostrarles De este lado Tienes aquí Como sillitas Y así Y esta es toda Una piscina Parece como tipo Piscina de hotel Miren Y se ve súper lindo Y tiene una cancha De voleibol Y también de basque Entonces Está bastante chévere Esta que les acabo De mostrar La cerraron Hace rato Sinceramente No duró Casi nada Abierta No sé por qué Sinceramente No sabemos por qué Casi no duró Nada abierta El agua Sí era más templadita Pero Si nos dimos cuenta Que el agua En la de la piscina De los bebés Es demasiado fría No sé por qué Pero bueno Ya ahorita Les mostré La piscina De los bebés Que hay como Dos partes La que estamos ahorita Que es como Más para Bebecitos Bebecitos Y hay otra Que es como Para niños Más pequeños Saluda para el blog Que tú eres Chaucero Muerto Liquidado Liquidado Ah ok Ok Miren Miren Todos ellos Los que vienen En este carro Y en este Se montaron En este De aquí Y en el Amarillo Con azul Y miren Esa bajada Esa azul ahí Sales por allá Por el amarillo Te regresas Y te vuelven a subir No jamás Jamás Me iba a montar Yo en eso De verdad Si les digo Que en uno Yo era horrible Porque no Michelle me quiero montar Gracias No te metas Con mi video Con mi video No Entonces Bueno Ali Ali Aquí ¿Qué amor? La pañadera atrás ¿Está bien? Sí, sí, sí Ali aquí Liquidada Mirenle la cara Yo ya no aguanto más De verdad Miren Como quedé de bronceada Y eso Es mi vida Hermosa Y eso que Me eché protector solar Pero Dios mío Tengo un dolor de cabeza Que no lo aguanto Por el sol Horrible Ya lisita está Que no Aguanta más La calle Y quiere bañarse Comer Y dormir Espero Ya son las 7 y 21 Y pues obviamente Ya todo el mundo Se está yendo Porque ya cerraron el parque Entonces bueno Vamos a ver Qué vamos a cenar Porque yo tengo hambre Tengo una hamburguesa Y un helado En el estómago Nada más Entonces Tenemos que ver Qué vamos a comer Y ya nos vamos a la casa Hola, bellezas Buenos días Ya es el siguiente día Claramente Miren Yo pensé Que hoy iba a amanecer Mucho más Cansada Como agotada Devastada Porque ayer De verdad Fue Demasiado O sea Llegamos a las 10 de la mañana Y salimos del parque A las 7 y media De la noche O sea Una locura Pero bueno La pasamos súper bien Por aquí Está lisita Y ahorita le estoy haciendo Una compotica a Alice De lechosa y pera verde Y también estoy haciendo El desayuno Le estoy haciendo Unas arepas Tenemos hambre Son las 9 y 47 de la mañana Alice durmió ayer Bastante Estaba bastante Cansada Todos Realmente Y nos paramos Como a las 8 8 y media 8 y 15 Más o menos Obvio Ella en la mañana Como que Se medio despertaba Comía Así Pero bueno Me ha dejado Descansar La verdad Me puse ropitas De entrenar Porque planeo Empezar a hacer ejercicio Desde esta semana Aquí en la casa Porque sinceramente En O sea Ir al gimnasio Que es de aquí En la residencia No a veces No puedo Porque ahí son No llega tarde Tengo cosas que hacer Y así Entonces bueno Dije O sea Como sea Tengo que empezar a hacer Así que voy a hacer Aquí en la casa Me compré Unas pesito Una cosa Ahorita me voy a poner A lavar Todo esto Que está empapado Mojado Tengo que sacar Las cosas de este bolso Y nada Eso planeo Hacer hoy Unas pesitas 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 Ya ando aquí Ya va aquí mucho ruido Porque empecé a ver una serie Ahorita que se llama Valentino Terminó ahorita la de madre alquiler Está demasiado buena Hasta lloré y todo Y ahorita estoy viendo como Valentino Creo que se llama Es colombiana Y es así como de cantante y tal Vamos a ver qué tal Se ve bastante buena Alicita está ahí jugando Y yo le estoy haciendo su almuerzo También voy a empezar a hacer Mi almuerzo ahorita Como pueden ver Ahorita estaba metiendo a lavar La ropa de ayer Que quedó mojada sucia y así Y también aparte ropa Que nos quedaba como de la semana Para que no se acumule Y yo creo que ya finalizo Este video aquí Porque tampoco quiero Que sea demasiado largo Pero bueno Espero hayan disfrutado muchísimo Este vlog Del parque acuático De un poquito de mi día de hoy Así Entonces bueno Nos vemos el domingo que viene No sé por qué estoy tan cansada Adiós Nos vemos el domingo que viene No olvides suscribirte a mi canal De YouTube Activar la campanita de notificación Y por supuesto Seguirme en mis redes sociales Que por aquí a veces Como siempre Te las voy a dejar Bye Bye Bye